Bambolero 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 Muchacha, baila mi rumba Escucha el son de mi banda Vente con mi ritmo Ya la música está aquí El sabor contagia, sí Tú ves que es muy fácil Soltaré el impulso de vivir y sentir Todas las ganas de este ritmo San Martín Toma, toma Oye, oye Toma, toma Oye, oye ¿Por qué no me sigues? Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta, un paso atrás Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Baila mi rumba Si tú quieres bailar bien Oye mi música Rumba buena pa' bailar Baila mi rumba Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín 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 Chica, chica, ven a gozarla Voy junto a mí Para la fiesta Ven acá, muchacha Baila mi rumba Ritmo de San Martín Hasta que me canse Ya comenzó la lumba, buena llegó Ritmo y sabor, mira, la noche empezó Baila, baila, mmm sí, mmm sí Baila, baila, mmm sí, mmm sí ¿Por qué no me sigues? Baila, 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 baila Baila, baila, baila No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una vuelta un paso atrás Baila, baila, baila Si tú quieres bailar bien, oye mi música Rumba buena pa' bailar, goza mi ritmo Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Sí, para ti Sí, a ti Ahora, muchacha Baila, baila, baila Baila, 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 baila Si quieres bailar Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Si quieres bailar, baila, baila, baila Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este ritmo se baila, 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 baila Baila lo feliz, y recuerda al bailar lo sonreí Este ritmo se baila, 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 baila Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Así lo ves, cuenta uno, dos, tres Sin parar, que si lo bailas vas a aprender Te quieres bailar Ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, 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 baila Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré Este ritmo se baila, 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 baila Así, así, cuenta uno, dos, tres Así, así, cuenta uno, dos, tres Hoy me quiero olvidar de todo lo que he subido De todo lo que he llorado Por culpa de tu querer No volver a pensar en esos malos momentos Ni malos presentimientos Que tu cariño dejó No volver, no volver, no volver a llorar Por alguien que no me quiera Por alguien que no me quiera No volver, no volver, no volver a entregar mi amor A quien tan en mal Ay mira, 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 mira No volver, no volver, no volver a acordarme nunca de malos ratos Y bailar esta rumba pa' mi Ay no volver, no volver, no volver a acordarme nunca de tu querer Y bailar esta rumba pa' mi Porque quiero empezar a vivir Y bailar hasta el amanecer Porque voy a olvidarme de ti Y bailar esta rumba pa' mi Y buscar otro amor por ahí Y bailar hasta el amanecer Porque no es más importante para mí en este momento que está Rumba pa' González Rumba pa' González Rumba pa' olvidarme ya Ay de lo que sufrí por ti Y bailar esta rumba pa' mi Y bailar esta rumba pa' mi Porque quiero empezar a vivir Y bailar hasta el amanecer Porque voy a olvidarme de ti Y bailar esta rumba pa' mi Y buscar otro amor por ahí Y bailar hasta el amanecer Porque no es más importante para mí en este momento que está Rumba pa' González Rumba pa' González Rumba pa' olvidarme ya de ti Yo ya no quiero más pensar en ti Rumba pa' olvidarme ya de ti Rumba pa' Hera ¡Gracias por ver! ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Este amor llega así, de esa manera No tiene la culpa Caballo de la sabana Porque es muy despreciado por eso Yo te perdono al llorar Este amor llega así, de esa manera No tiene la culpa Amor de compra-venta Amor en el pasado ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No tienes perdón de Dios No tienes perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna que ofrecí Pero el destino tan desamparado Lo mismo que soñé, lo mismo soñó No te cuente el abandono Es imposible nuestro encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo que ayer, hoy pienso en ti ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bambuleiro! ¡Bambuleira! Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleira Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambuleiro, bambuleira